qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta oportunidad vamos a probar el nuevo lanzamiento de sega forever el cual es virtua tenis acá en la nvidia shield tablet k1 con el mando y pega este que hace como switch vamos a darle acá como pueden ver es totalmente compatible con los mandos por defecto vamos a jugar un partido de exhibición vamos a darle acá acá en r1 y l1 cambia los personajes vamos a agarrar el primero y acá vamos colocar este vamos a aceptar vamos a seleccionar este acá aquí tenemos una publicidad saltamos también la podemos saltar en este botón que es el select o back vamos a subir un poco el volumen un poco el higito así bueno hoy Dr z como pueden ver se mueve bastante fluido los controles son geniales la resolución del juego este juego tuvo bastante tiempo con un valor de 5 dólares y ahora lo podemos disfrutar totalmente gratis en SEGA FOREVER o si queremos quitar los anuncios solamente pagaríamos 2 dólares aún pagándolo ya sería muchísimo más económico de lo que costó desde su lanzamiento ok, pelea ahí el juego cuenta con multijugador pero es bluetooth ya tendremos que sincronizar con otro dispositivo para nuestro rival eso sí, cada quien jugaría con su propia pantalla pero no es el multijugador el punto fuerte de este juego ya que cuenta con un excelente modo campaña y tiene también un buen nivel de dificultad el cual va a ir aumentando cuando vayamos pasando los campeonatos oh yes con esto ok yo no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Pelé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!